Aún en desarrollo Buenas tardes, rumano Veo a Juanito desde hace tiempo y se me hace muy graciosa la forma La broma de Guille, pero más interesante Se me hacen lore, como por ejemplo los vídeos de terror Que se hacen al respecto, entonces como estoy experimentando Con hacer videojuegos, se me ocurrió hacer uno de horror Enfocado a Guille y a todo su lore Si me pueden ayudar para darme ideas, historia de la pera, etc Lo agradecería un montón, y si hay gente Que le interesaría estar implicada en el desarrollo Me pueden enviar un mensaje por Twitter o por Discord Que no hay drama Lo que tengo actualmente hecho está aquí Hostia, que guapo Os voy a pasar enlaces, vale Os voy a pasar enlaces Por si a alguien le interesa Os lo paso, y aquí tiene cositas hechas Pero espérate, que juega y todo, eh Pero que polla es esto, tío Rollo Slender, de en vez de pillar notas Pilla peritas chicas Hostia, que currada, tú Y encima los gráficos los hace rollo Play 1 Sí, sí Nah, ha metido easter eggs Este tío es un genio Ha metido easter eggs No ve, qué susto Uh, esto molará, eh Si sale alguna vez Si yo pudiera jugar esto en directo Haciendo la misma tenía Cuando tenía 5 años con mi madre, eh Escúchame Guapísimo, tío Un genio